Con presencia del doctor Edwin Barajas, alcalde, gestora social e ingeniera Nancy Chavarro Molina, personería municipal, presbítero local, concejales, equipo de trabajo y comunidad en general, la administración de esta municipalidad rindió cuentas a sus ciudadanos sobre las gestiones y actividades realizadas en la vigencia 2018. Afortunadamente y gracias a una muy buena convocatoria que quisimos hacer para esta rendición de cuentas públicas, como lo pide la norma, como lo estipula la ley, como lo deben hacer los gobiernos de las administraciones municipales en un ejercicio de buen gobierno, hicimos la convocatoria para que los líderes, representantes de las comunidades y ciudadanos en general pudieran acompañarnos hoy a la rendición de cuentas públicas de la vigencia 2018. En realidad se ha hecho desde la alcaldía municipal un gran trabajo en la estructuración, en la consecución y ahora ya en la ejecución de grandes obras para el municipio de la Argentina, tanto en infraestructura vial, infraestructura deportiva, salud, agua potable, saneamiento básico, vivienda, en todos los sectores como también en el trabajo social y cultural para la transformación del ser humano. Entonces creo que ha sido muy buena la jornada, hemos logrado transmitirle por todos los medios, por redes sociales, por la emisora, aquí en este escenario que hoy estábamos inaugurando, producto de una gestión que hice como alcalde en este auditorio nuevo, la información de la gestión de la administración, en qué hemos ejecutado los recursos, en qué hemos destinado tiempo, cómo el trabajo, el talento y la adecuada articulación con el señor gobernador, Carlos Julio González Villa, a quien agradezco por todo lo que ha aportado para el municipio de la Argentina, hoy se está concretando en grandes obras de beneficio para el municipio. En dicho evento se destacaron importantes obras como lo es la gestión y puesta en marcha del estadio de fútbol, construcción de torres de San Isidro que tiene como propósito la construcción de 50 apartamentos en dos torres, se mencionó también la gestión e inicio de obra de Torres de Paz, la cual dará solución de vivienda a 90 familias argentinas en igual número de apartamentos en tres torres, gestión y construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado, electrificación de la vereda San Bartolo, gestión y puesta en marcha de la electrificación de la vereda La Esperanza, gestión y construcción del puesto de salud en el centro poblado El Pensil y la puesta en funcionamiento de la fase administrativa de la nueva sede de la S. Juan Ramón Núñez Palacios. Se resalta también la compra de una retroexcavadora y una volqueta de muy buena marca que ya están al servicio de nuestro pueblo argentino. Además de los continuos mejoramientos viales en la vigencia de 2018, se llegó con placa huellas a las veredas Sinaí y Bellavista, además de la construcción de Vox Culbert en zona rural. En general, el plan de desarrollo de la vigencia de 2018 logró una ejecución del 92%, logrando el alcance esperado en las diferentes metas trazadas en cada una de las dependencias de la Administración Municipal. Bueno, primero que todo, dame un saludo muy especial al doctor Edwin, a la gestora social, a todo el equipo de la Administración Municipal que en el día de hoy nos ha dado un informe muy detallado y muy claro de lo que ha sido la Administración en el año 2018. Me ha parecido muy excelente, bien. Pues, muy buena, Duber, porque con esto nos damos cuenta del desarrollo que está adquiriendo el municipio en estos momentos. Entonces, agradecerle a la Administración Municipal en cabeza del alcalde Edwin Arbey Barajas por esa gran gestión que ha hecho. Y yo como deportista, pues, me siento muy complacido porque al fin vamos a tener ese sueño hecho de realidad como es el campo de fútbol, donde todas las personas que nos gusta hacer deporte vamos a tener ese estadio de fútbol a la disposición para así implementar lo que es el verdadero deporte de Duber. Porque en estos momentos contamos con un estadio de fútbol de muy malas condiciones, pero ya con este sueño hecho realidad que va a ser el estadio de fútbol, pues, entonces, yo creo que vamos a quedar muy, muy contentos con él. Dicho evento sirvió como escenario para la entrega de seis títulos de predios y muestras culturales por parte de la Escuela de Música del municipio y una agrupación de La Plata Huila. Para esta rendición de cuentas se realizó la convocatoria con muchas semanas de anticipación tanto por medio escrito, así como por radio, redes sociales y demás. Si usted quiere conocer el informe a profundidad puede acceder a www.laargentina-almedio-huila.gov.co y allí podrá encontrar toda la información completa con valores exactos de la rendición de cuentas de la vigencia de 2018. Demostramos que estamos cumpliendo y lo estamos haciendo. Administración Municipal 2016-2019 ¡En marcha y haciendo historia!